Quienes conocen a Feijóo desde hace bastante tiempo saben que es un hombre en apariencia, pues en apariencia y en la realidad tranquilo, pero es un hombre calculador que cuando tiene que soltarla la suelta y tiene esa cosa de las hornas gallegas por una parte, pero también luego tiene efectivamente esos golpes así como el que no los quiere dar pero que los suelta y son como unas coces. Era como Mike Tainso dando crochet directamente. Y yo creo que ayer merecidamente porque Sánchez jugó muy con golpes bajos de esta forma tan grosera, interrumpir sin parar, etcétera, que al principio terminaba enervando a cualquiera pero luego Feijóo empezó bien porque empezó atacando y yo creo que eso lo aprendió de aquel primer Caracara, se acordará usted y todos los tres espectadores de Aznar con Felipe González. Y empezó de una forma parecida, es decir, atacando a Sánchez, cosa que Sánchez no se lo esperaba. Y de ahí le puso nervioso, estuvo nervioso todo el tiempo y estuvo de esa forma tan grosera, pues sin dejarle prácticamente articular un discurso completo, pero aún así Feijóo efectivamente fue capaz de colocar, como usted dice, pues esos tres o cuatro golpes sobre asuntos que eran clave, ¿no? Por ejemplo, recordándole que es que usted va a hacer que los españoles paguen las autovías, porque a partir de diciembre está comprometido con la Unión Europea que las autovías se tienen que pagar y eso lo va a dejar el señor Sánchez o el tema del CSI o el tema, por supuesto, de Bildu, de ETA y tantos otros que le salieron francamente bien a Feijóo.